La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sean bienvenidos queridos hermanos a este encuentro con el amor y la misericordia de Dios con un nombre concreto, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. El Salvador de cada una de nuestras vidas. Por eso en este sábado coloquémonos ante Él, démosle gracias por su infinito amor, por su infinita misericordia. Y unámonos también en esa petición de que Él envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, ese Espíritu con sus siete dones. Como nos está enseñando la novena de Pentecostés que hemos iniciado en el día de ayer con Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Que Él envíe hoy sábado el don de la sabiduría, que no viene de saber sino de sabor, saborear la vida, saborear el existir, momentos alegres, pero también aprender de los momentos difíciles, aprender de esta pandemia. Con esta intención iniciemos nuestra coronilla a la divina misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita eres entre todas las mujeres, benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, de allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, y en este sábado compartimos el libro El Amor de mi Diosito, el capítulo 23. No olvidemos que el autor es Monseñor Luis Augusto Castro. El título es Decídete ya. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, deja que vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Se llamaba Eutico y vivía en Troadeo. Allí llegó Pablo, que quería encontrarse con la comunidad cristiana. Todos se reunieron en una casa que para Maseñas era una panadería. La casa tenía tres pisos y todos subieron al piso superior. Era de noche. La casa estaba plenamente iluminada y toda la gente, recogida dentro del gran salón, escuchaba a Pablo. Eutico también estaba allí. Pero no quiso entrar. Tampoco quiso quedarse afuera. Mejor dicho, se quedó en el borde. Dicho más exactamente, se encaramó a la ventana. Era curioso Eutico. Habría podido entrar, pero se quedó un poco dentro y un poco fuera. Habría podido entrar donde había abundante luz, pero quería un poco de luz y un poco de tiniebla. Habría podido unirse a toda la comunidad, pero quería estar un poco solo y un poco acompañado. En pocas palabras, Eutico estaba aún dudoso. Quería estar con Cristo y tal vez quería tener la puerta abierta para escapar de él. Y como estaba indeciso, incierto, todavía reacio a aceptar plenamente a Jesucristo y a su iglesia, su atención a la palabra no era intensa, no era apasionada, no era constante. En esas condiciones, fue quedándose dormido hasta que se cayó de malas Eutico. Si hubiera caído hacia adentro, solo habría tenido un gran susto. Pero cayó hacia afuera y su caída fue desde el tercer piso hasta abajo. Cuando lo levantaron, ya era cadáver. Eutico quiere decir afortunado, y lo fue. Pablo bajó y se echó sobre él, y tomándolo en sus brazos, dijo, No se inquieten, pues su alma está con él. Subieron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Eutico necesitó un fuerte golpe para aceptar plenamente a Cristo. Necesitó un fuerte golpe para dejar de ser indeciso y abrirse al Señorío de Jesús. Eutico es el reflejo de muchos indecisos. No sé si tú también sientas que dentro de ti hay algo de Eutico. Todo aquel que se acerca a Cristo, pero no demasiado para que él no lo agarre del todo, es un indeciso. Todo aquel que no reconoce desde lo más profundo de su corazón que Jesús es el Señor, es un indeciso. Déjame presentarte a otro indeciso, y una indecisión tan acentuada que rayaba ya a la incredulidad. Se llamaba Tomás. Era discípulo de Jesús. Lo amaba, lo admiraba, lo seguía. Cuando Jesús quedó clavado en la cruz y murió en ella, Tomás se sintió tremendamente frustrado. Tal vez se diría a sí mismo, tanto que le creí y mire cómo terminó. Tanto esperaba de él y en su triunfo y al final una gran derrota. Cuando los otros apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, él manifestó que no creía a no ser que pudiera meter su dedo en el agujero que dejaron los clavos y su mano en el hueco que dejó la lanza que le atravesó. Ocho días después se presentó Jesús y le dijo a Tomás, bien, puedes meter tu dedo en el agujero de mis manos y tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, lleno de estupor, pero también de dicha, se dirigió a Jesús con una de las más bellas expresiones que puede haber, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció y aceptó a Jesús como su Señor. Te invito a seguir los pasos de Tomás, no esos de la incredulidad, que seguramente ya los has recorrido, sino los otros, los de la aceptación del Señor Jesús en tu vida. Juan, en el libro del Apocalipsis, llama a Jesús, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Y más adelante, el Señor de señores. Reconoce a Jesús como tu Señor. Acepta en tu vida lo que te dice Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, te salvarás. Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, salió y ante todos los proclamó la gran verdad. Sepa pues, con certeza, toda la casa que Dios ha constituido Señor y Cristo, a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Para qué decir más, no te quedes en la ventana, ni adentro ni afuera. Empieza a aceptar con decisión a Jesús como tu Señor y, en consecuencia, como aquel que te guía, ilumina y orienta. Aquel que te da órdenes. Aquel que te dicta proyectos de vida. Aquel que te da plena seguridad. Mira a María, a la orden de Dios. Ella respondió al ángel. He aquí la sierva del Señor. Hágase mí según tu palabra. Arriesgate a pronunciar lo mismo. Acepta a Jesús como tu Señor. Aceptación. A veces le coqueteamos, por momentos sí, por momentos no. Aceptemos totalmente a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas como el Salvador. No sólo como un amigo, no sólo como un confídeo. El Salvador. Que me puede salvar de todas mis angustias. Y que me puede salvar de la muerte eterna. Y que me puede salvar del dominio del pecado. Continuamos este sábado en esa actitud de oración, de encuentro con el Señor, de aceptarlo. No olvidemos, 4 y 30. Tendremos el segundo día de la novena al Espíritu Santo. Feliz tarde para todos. 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 Feliz tarde para todos.